Yocasta Valle, campeona mundial peso mínimo de la Federación Internacional, sumó el jueves la corona de la OMB al derrotar por puntos en forma unánime a la vietnamita Hitu Guggen. La superioridad de la boxeadora costarricense fue absoluta y las tres tarjetas lo reflejarán claramente. Ninguna discusión 100 a 90. Dominó fácilmente los 10 rounds ante una rival que llegó al compromiso con solo 5 peleas en su haber y lució como una amateur no profesional frente a las condiciones de Yocasta, que venía de ganar sus dos compromisos anteriores precisamente por el mismo score, 100 a 90 en cada tarjeta. Para muchos pudo resultar curioso ver la bandera de Vietnam sobre el rey, pero en realidad la pasión por el boxeo comenzó en Vietnam 100 años atrás y hasta se extendió en el largo conflicto bélico con Estados Unidos, con una motivación extra por la oposición moral de Muhammad Ali a la guerra. Ya en tiempos de paz, el pugilismo vietnamita empezó a trascender en el sudeste asiático, pero ese afianzamiento se vio truncado a nivel local en 1994 por un escándalo, una bataola formidable entre los espectadores tras una pelea en los campeonatos nacionales de Vietnam, al extremo que se suspendió el boxeo durante 8 años en ese país. Levantada la prohibición, poco a poco el deporte fue recuperando nivel en el campo masculino, pero en una sociedad conservadora como la de Vietnam, las mujeres sufren un discriminatorio sexismo que hace difícil su avance en el boxeo. Leunguyen buscó en el profesionalismo la oportunidad de salir de la pobreza. En su cuarta pelea, se consagró campeona de la región Asia-Pacífico y para la quinta ya era campeona mundial, pero evidentemente, pese a su entusiasmo, su nivel no está al de una figura como Yocasta. La actual heroína del boxeo, Tico, ya ha anunciado su propósito de ir por las otras dos coronas. El titular del Consejo Mundial es Tina Ruprecht, conocida como la diminuta Tina por su metro 50 de altura. Invicta con un récord de 11 ganadas y un empate. Era campeona interina hasta que se retiró Momo Koseki y entonces se planteó la pelea con Yocasta Valle por el Mundial Vacante. Fue en junio del 2018 en Múnich y ganó Ruprecht por puntos en decisión unánime. La alemana hace un año que no pelea, desde su victoria por decisión dividida frente a la mexicana Katia Gutiérrez. Y por supuesto, para Yocasta es importante no solo por la ansia de revancha, sino también de sumar el tercer título. Pero el enfrentamiento de mayor atracción sería con ceñeza Carmen Estrada, la estadounidense de padres mexicanos. Invicta en 22 combates. Reina de las 104 libras en la Asociación Mundial de Boxeo y también de las 108 en la Organización Mundial. Famosa por el récord de noquear a Miranda Atkins en solo 7 segundos de pelea. Ceñeza es figura célebre en Los Ángeles y en junio fue noticia al cambiar de promotor, saltando de Golden Boy a la Top Rank, donde le ofrecieron mucho más dinero. Ahora, Yocasta es quien ocupa el lugar de mayor figura femenina en la empresa de Oscar de la Hoya y el enfrentamiento con ceñeza tarde o temprano tiene que producirse. Gracias. Gracias.